Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo por aquí, mi nombre es RomyRomyPlays y aquí estamos en otro vídeo de DothSurvival Así que no me enrollo nada, ya saben, suscríbanse si no están suscritos, síganme en las redes sociales si aún no me siguen Porque así no se pierde nada de lo que subo cada día y nos vemos en el capítulo de hoy, chao Bueno gente, pues aquí estamos, cogiendo ya el del séptimo día porque ya son las doce y media de la noche O sea que para mí ya es el siguiente día Y a ver, creo que no va a salir esto ya Vale, hemos quedado en que, vale, una cosa, que sé que me lo van a decir muchos, ya me lo habrán dicho seguramente En el vídeo anterior, vale, soy un poco reta, había aquí vendas, vale, pero igualmente no la voy a coger Ven que pone inventario lleno, es que aún, o sea yo la dejé caminando porque no tenía nada de energía Porque digo, bueno, que vaya caminando y ya vaciaré todo esto Vale, vamos a dejar, a ver, que tengo aquí de comida, pues, bueno, no es que me quiero llevar la comida, entonces nada Ay, María Aurelia, por Dios que hace De armas, pues, de momento no dejaría nada de armas, vale, a lo mejor el cócter Molotov Si lo dejaría Y esto yo creo que lo estaba dejando en otro sitio Sí, las armas me las voy a llevar porque al parecer el bicho este grande y costoso va a salir ahora Cuando vayamos a curar a este hombre, que se nos va a quedar allí botado Y vale, esto aquí no está Y luego aquí Me ha asustado, pensé que venía alguien, vale, esto lo vamos a dejar aquí De momento tenemos las ropas bien Ah, no, no se acumulan Vale, lo que, una pregunta, ¿dónde tengo yo esto? Me lo he dejado atrás, a lo mejor Puede, que no lo haya visto Vale, está aquí Perfecto Y esto vamos a dejarlo aquí Vale, nos llevamos estas armas Porque de momento, pues, es lo que yo creo que nos hará falta Es que si se dan cuenta No llevamos gran cosa como para traer Tengo 20 de tomates Es que no me quiero quedar sin comida Porque nos puede hacer falta para recuperar vida Ya ven que nos falta vida Pero bueno, yo, venga, voy a comer Fácil que sube Súbe Súper lento Vale, vamos a dejarlo, ya está subiendo Vamos a beber agua Y aprovechamos para dejar esta aquí Vale Porque no me puedo llevar todo Me voy a dar 20 Vale, perfecto Nos vamos Ya ven que la pistola no tiene nada Pero nada De De balas O sea, me va a quedar vendidísima Pero bueno, no pasa nada Con huir y cambiármela Me supongo que me la podré cambiar por otra que tenga Puesto de comerciante Vale, no Vamos a volver A lo de Klim Oye, pues no vendría nada mal Que el creador de este juego Pusiera también 200 de energía Como en las deyes Ahora que lo pienso Me vendría súper bien Vale Antes que nada Que ya me veía yo ya Haciendo el tonto otra vez Vamos a coger la venda tosca Que nos va a hacer falta Y entramos Porque sé que me ha dicho Monkey D. Cloud Vale, que en su canal Ha hecho estos vídeos O sea, ha hecho estos vídeos Ha hecho la serie de Down of Zombies Que al parecer Te dan los materiales aquí Los gestos Pero A ver que Hostia puta Hola Tío Me matan Espérate y todo ¿Sabes? No Ese me ha subido de nivel Así que perfecto Vale Gracias Vale, lo hemos curado Y al parecer a ver Viene el tocho Tochazo Yo me pondría este Fíjate Puede que salen Todo de narices Pero Pero bueno Vamos a buscar Que tiene el cadáver este Vale, perfecto Y este Vamos a cogerlo también Vale Nos faltaba Arreglar esto Vamos a cogerlo todo Se ha añadido La sección Objetos de PDA Vale Aquí No había nada más Que arreglar Y vamos a hablar Con este tío A ver que nos dice Busca piezas De repuesto En coches averiados Vale Vale Pues entonces Como no sabemos Si va a venir El tío tocho este Vamos a ponernos De momento Esto Vale Vamos a buscar Aquí piezas Mira aquí Ahí Pues vamos a tener Que ¿Qué dices? ¿Qué dices? Oye 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 Oiga 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 ¿No cree Que se está pasando Usted un poco? Fanático De mierda Joder El tío Madre mía Recupera Recupera ¿Qué te hace falta? Señor de la sección De objetos de PDA Vaya Un rayador intacto Instala Vale Ahora tenemos que estar Recompensa por Perseverancia Estamos llenos Y no podemos comer nada Vale Que guay A ver Tú que tenías Pesadilla Vale Perfecto Me equivocado De coche Hostia Va a venir Ahora seguro El tocho ¿Verdad? Venga gente Vamos a ponernos este Que algo haremos Porque ahora Venir solamente ¿Ves? Y vienen otra vez Tu puta madre Tú eres el Que me toca los huevos Porque me vas a matar De un puto golpe Hostia Come 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 Tu abuela Vamos a ponernos aquí Vale Si Voy a curar Cúrate Tarda la de vida No puedo usar esto Como comida Me cago en la puta No jodas Vale No pasa nada Vamos a coger lo que podamos También Vale Este sé que hay Vale No hay No había ningún otro Si tío Ya sé que estás en la puta mierda Pero mira Si no reparo esto ¿De qué me va a valer? Porque ahora viene el tocho Y miren como estoy de vida O sea que O me curo O me curo Sinceramente Vale Perfecto Nuevo objetivo Ahora concluyo Mierda me da Porque sé que Esto reparte Vale Reparte Cosa mala Pero Ya ven que tampoco Es que sonarán Cosas 520 Y este era 400 Venga Vamos a A cambiarlo por este Uy No tengo nada de ropa Voy a morir En cero coma Lo saben verdad A Yule Se le vuelven a poner Los ojos en blanco Y comienza a murmurar Palabras incomprensibles Oye chaval ¿Te pasa algo? Alguien que viene Ha hablado con la piedra negra De ella ha tomado fuego eterno Y fuerza La piedra negra Pide un sacrificio Y se aproxima Desventurados Los que toquen El fuego eterno Desventurados Los que se opongan El fuego eterno Maldita sea Creo que sé De lo que habla Prepárate para luchar Si el chico tiene razón La cosa va a ser Se va a poner Joder No se habla Caldeada ¿Eh? ¿Qué qué? Prepárate a luchar Con Antorcha nuclear ¿Eh? ¿Hola? Que no tengo nada bueno ¿Eh? ¿Eh? Una misión Mata a antorcha nuclear En la parada de Klim En la parada ¿Dónde viene? Puta madre Que va gente Morimos Mis armas No son lo suficiente Vamos a dejar La mitad de vida Más que sea Porque morir Iba a morir igualmente Guau Chaval Estaba a creer Que iba a morir Es que que va No tengo ningún arma Que sea buena Para este tío Madre mía Madre mía Esperemos que cuando vuelva Tenga para recoger Mi cuerpo Porque Las armas buenas Las tenía ahí Por desgracia Es así Porque aún no me dejan Fabricar la pistola Que es lo único Que a lo mejor Le podía haber hecho algo Y la lanza aquella Que teníamos Tío Estaba súper mejorada Fue que me la encontré No me acuerdo dónde Vamos a llevarnos algo De momento Vamos a llevarnos Una antorcha esta Que A lo tonto Quita mi el 24 Pero es lenta De cojones Pero bueno Y vamos a ir vestidos Porque sí que nos habíamos Quedado sin ropa Vamos a ser un poco inteligentes Vamos a equiparnos esto Vale Bueno venga No está nada mal A ver si aguantamos algún toque Vale Si no se ha recuperado la vida O por cierto Lo que pasa es que No me va a dar Porque Sí, sí me va a dar Sí me da Me quiero poner tomates Que los tomates Al final curan algo Algo ¿No tengo tomates? Te voy a tener tomates ¿Por qué no los tengo? Ojo ¿Dónde dejáis tomates? Ya me los he gastado todos Imposible Cállate Que sí Ya me he gastado todos los tomates Vale Pues Nada No sé si tendré aquí No Bueno Vamos a coger esto Y nos lo vamos a poner Vale Bien Perfecto Ahí En donde quería que lo pusiera Así ¿Sabes qué? Si no me equipo esto Va a ser difícil Vale Con esto A lo mejor Sí pues Los enemigos de refugio Que se han tomado por culo Porque yo ya tengo que salvar a Clint Otra vez Vamos bien nosotros Sí Puesta ingeniería Sí pero es que hasta ti Ya tengo que ir en bici Ya quisiera ir yo Ay no He puesto comerciante No quiero ir Aquí Jode Ah no no He recuperado la energía Es verdad Vale Tenemos a la ingeniera Y el representante De la cooperativa No da tiempo de ir a alguno Antes de acabar el vídeo Buah si también me queda Solo 10 minutos Vale Vamos a entrar Uuuu gente Yo espero que no se haya recuperado la vida Por favor Por favor Por favor te lo pido Porque el otro tío este tocho No se recuperó la vida Y en el de ahí era igual Tampoco se recuperó la vida Es que Chungo sería que te mata Y encima pues con la vida ahí al tope Uy ¿Qué hacen? ¿Yuos? Me he dado 100 de vida así por la puta cara Hostia puta Qué hijo de puta Se recuperó la vida Que va Ahora muero otra vez No 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 A ver a ver Tranqui todo el mundo No tengo otra arma Entonces ¿Qué hago? Me curo Me curo porque no me queda otra Que sí Que a mí son los bandidos Cállate Guau Chavales Que yo no creo que tenga ningún arma aquí No me ha mandado nada Bueno mira Puedo coger las botas estas Y ponérmela El explosivo No me va a dar de nada Me va a ganar porque no sé usarlo El botín de la vieja gasolinera Podría abrirlo a ver si tengo algo Fíjense Es lo único porque el explosivo No sé cómo se usa Arma arrojadiza Esto ya inflige daño de aire al golpear el objetivo Sí pero Por eso tendría que tener alguna habilidad Porque yo no tengo habilidad maldita Vamos a abrirlo A ver qué tenemos Toma ya Me vienes Que te cagas Que te cagas Me vienes Vale Me voy a curar Que me ha dejado En la mierda Absoluta Vale Estoy aquí Me ha equipado Sí Que no me fío Vale Ay por cierto Perdón Perdón Que no he mirado 1253 Yo creo Que ni tan mal Ojo Se recuperó la vida El hijo de puta 2000 de vida Sí que es difícil Sí que es difícil este tío Vamos Pero súper chungo Jolines Tío Yo contaba con que ya Yo le había quitado la mitad Lo estaba pegando Venga Sí Sí claro Sí Lo que tú digas Chaval Puedo ir desde aquí Así como lo cojo Nada Esto no quita nada No quita absolutamente Nada Gente Qué va Qué va Es que muero Muero otra vez Y ya no tengo Más armas Qué puta mierda Pero hijo de puta Deja de pegarme tío Que ya me has matado Ya me has matado Y encima lo he perdido todo Qué bien Acabo de caer Que lo he perdido todo Por no haberlo acogido Cree como lo acogía Me mataba El tío este Lo he perdido todo Acabo de caer Que como esto se acabó Last day He perdido mi anterior cuerpo Y qué teníamos Qué teníamos Pues cosas No muchas Pero teníamos cosas Guau chaval Qué dices Qué dices Qué dices Qué va Hostia Que no A puños Porque no tenemos Armas Imagínense Y tú no dejas nada Necesito coger algún arma La que sea Es que esto No va a valer De nada Para matarlo Necesito algo más Me lo voy a llevar Mientras estoy esto Pues a lo mejor Esto es una antorcha Esto quita 620 Pero es un cuchillo Vale Estaba mirando Aquí me puedo fabricar De armas Pero no tengo nada Tengo la lanza tosca No tengo tablones de madera Vale Pero es que la lanza Solo tiene 260 Vale Esto teníamos Estaba bien El arco Pero no tenemos Todo lo que pide Vale Esto por ejemplo No sé lo que es Este podríamos Pero es una vara de metal Pero vale Es que está 500 Pero es lo único Que veo Que es bueno Y después de ropas Que no hemos perdido todo El hacha Es una mierda El martillo Tiene 220 Esta 460 Y esta La única Sí Porque es que No sé Qué más hacerme Vale Y aquí tenemos Pues comida Vendas Un artefacto Que a saber Qué coño es Tengo un explosivo Pero yo Bueno Quita 930 Pero tiene 2600 Vale Pues 5 por 9 A lo mejor No lo sé No sé si arriesgarme Es que a lo mejor Lo puedo necesitar Para otra ocasión Yo no tengo ni idea Guau Qué cagada A ver Qué me dice aquí Dice Has acabado de arreglar Guau Pero tío Es que No quiero dejarlo aquí Me da mucho coraje A coger todo esto A ver si aquí podemos criar algo Que va Una arboleda Un banco No Quiero saber Cómo matarlo Porque me supongo Que será la hostia Este tío Matarle y tal Me llevo Al corte molotov Que Aquí también 415 A ver Es que en verdad En verdad No sé No sé Quita como la mitad Más o menos De la vida que tiene Vale Y si ya le lanzo Un explosivo Son pues otro tanto Venga Vamos a A cogerlo No se lo voy a lanzar todo Vale Pero lo voy a coger Lo voy a coger Porque ahora mismo Me he visto En la mierda Vale Más absoluta Jolines Ahora donde está Donde me lo he dejado Pues no sé No sé por qué no está aquí Ah vale Los tengo aquí Para tirar Vale Perfecto Y esto me lo puedo equipar No No pero Vamos a hacer otra cosa Voy a lanzar esto Me alejo No tengo ropa Así que moriré En nada Es lo malo Esto que me ha dado Pues no sé lo que es Vale Vamos otra vez Es lanzar el cóctel molotov Vale Entrar rápido Poner el otro Y lanzárselo Es que no tengo Nada Vale Nada Absolutamente Nada Para Para este tío No se han dado cuenta Y encima la tía Es que es tonta Y se acerca un montón A ese tío A la antorcha nuclear Guau Chaval Es que si me mata ya No, no sé O sea La portada está clara Que va a ser Lo perdemos todo Porque lo he perdido todo Ya no puedo recuperar El cuerpo anterior Porque soy gilipollas Y no lo recuperé Pero vamos Que es que me hubiera matado Igualmente Soy tonta Soy tonta Tío Soy tonta Soy tonta Soy tonta De verdad Madre mía Vale A ver si me sale Gente A ver si me sale Estoy súper nerviosa A ver Es darle O sea Tirarlo Entrar O sea Huir Entrar Aléjate 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 Revientale Que va Tarda mucho Tarda muchísimo Que va Es imposible Gente Es imposible Brulure Es imposible Gente No sé qué hacer No sé qué hacer Te lo juro Estoy súper desesperada Porque no sé qué hacer Jodida antorcha De mierda Esta tío Me va a joder La final La partida De hoy Ya verás 1400 Mentira Que le quitó Me le quitó Una mierda Y me he quedado Sin nada O sea Estoy Pues como estábamos Antes Porque encima Aquí no tendré Nada Verdad Está todo Ay sí Tengo cosas Venga Vamos a equiparnos Esto mismo No sabía Que aquí guardaba La cosa Claro Al no tener No No quiero La ración No voy a abrirla Porque me supongo Que será comida Y no voy a abrirla Y aquí Es que Mira qué armas Tenemos No tenemos nada Podemos mejorarla Vamos Esta Pasa que está En la mierda Pero Venga Vamos a crear Una lanza Vale Por ejemplo Esto es un hacha Pero Es que tío Déjame Fabricar Esto 32 Casi nada Vale Ay que me faltan los tablones Vale Quiero fabricar Tablones Vale Me he de aquí Porque soy yo Axie Y de tonta Y para fabricar Los tablones Me supongo Necesitaré Algo No sé si lo tengo Aquí por cierto La madera Voy a tener aquí Me supongo Que será esto Vale Si lo mejoro Se puede fabricar Tablones No lo sé Porque nunca lo he hecho No Espero mejorar la caja Vale Yo quiero mejorar esto Bueno mejorar Quiero hacer tablones Obviamente ¿Cómo podré hacerlos? Pues buena pregunta Vale Porque ahora mismo Me urge un montón Bueno voy a ir mirando esto A ver si algo Se puede dormir Ah bueno Pensé que era a lo mejor Para Vale Mira que bien Aquí tengo las cosas Esto me pasa por no Mirar lo que tengo Vale El banco cepillado Con un torramiento Para secar y pulir madera Mira Perfecto Este me viene Que te caga así Esto es para hacer ropa Esto es el pocillo Lo tenemos Esto es para Ah mira Para Material de primeros auxilios Para Dar forma A la tetra fundida Y vale Vale Perfecto Vale Tenemos este ya hecho Espérate Porque tenemos un montón De cosas aquí Que no tenía ni idea Que existían Trampas y todo Ojo La bicicleta La podemos hacer Bueno no mentiras Ya estamos haciendo Me he puesto nerviosa Tenemos camisetas Que podemos crear En verdad Tenemos toda esta ropa Que podemos crear Un collar de cazador Insignia de un cazador Experimentado Aquí aumenta La salud máxima Y una caña de pescar Que ahora mismo No me vale de nada Pero bueno Eran cosas Que tenía ahí pendientes Y que decía yo Pues bueno Pues vale Vale Ay Ahora lo estaba buscando Vale ¿Dónde podemos construirlo? A mi me gustaría más Que fuera aquí No sé si me dejamos ver Sí Lo que me está diciendo Es que aquí no se puede Ah sí se puede Vale Quiero irme aquí Porque quiero hacer madera Cuatro minutos Va a tardar Joder Casi nada Vale Pues Mientras Voy a mirar A ver La ballesta Esta me interesa Un montón Mira Estos los tablones ¿Ves? Que yo sabía que tenía tablones Ah mira esto Vale gente Siento mucho Que es que no voy a poder ir A por aquel tío Hasta que no tenga algo Un arma o algo Porque es que Ya pueden ver Que es que ha sido imposible Porque no Me ha reventado O sea Es muy triste Pero me ha reventado Vale Y vale Me queda uno solo Perfecto Y de la bici O vamos Vale Me queda Ah Podría haberse lado aquí Pero bueno No pasa nada Nos falta una saca Que no sé por qué Nos falta una Y Lo demás Es que no lo tenemos Necesitaremos construir Una saca Pues puede Porque no tenemos Al haber muerto Se nos ha ido a tomar Por vientos Entonces vamos a fabricar una Y vale El huerto ya tenemos Vamos a fabricar Una chimenea Que no tenemos Ah No tenemos Tablones No nos queda Vale Seguro que no nos queda Recompensa Ah Que bien Gracias A ver si tenemos aquí Algún objeto Que No sé Por lo que sea No lo puedan dar Que esa madera No que esa madera No hay No lo tengo Vale Vamos a coger esto Que siempre viene bien Exactamente Para que lo pusiera ahí La saca La llevamos encima Y Nada Vamos a adelantar Por ejemplo De ir a A remachadora A entregarle la cinta O la grabación No sé lo que era A ver Que nos siga dando otra misión Remachadora observa Con gran interés El episodio del videoblog De la memoria Que encontraste En la vieja gasolinera Menuda historia Parece que solo Querían echar gasolina A su coche En la vieja gasolinera Hablan muy raro Fitness El twitter Ecológico Si supieran Lo ecológico Que se ha vuelto Este lugar Tras la conflagración Y como tratarían Los buites A gente como ellos Sabes Sher me dijo una vez Que alguien logró Sobrevivir En la vieja gasolinera Durante la conflagración Y que había Una especie De alijo Con botín Sher y los otros Caminantes Registraron todo el lugar Pero no encontraron nada Ah ya sé Podrías buscar más memorias Quizás digan algo Del alijo Pero ve con cuidado La vieja gasolinera Es una zona aberrante Y podrías tener que enfrentarte A un reinicio temporal Sabes Es cuando una zona Retrocede en el tiempo Eso pasa en muchos sitios Tras la explosión De la planta Y del resplandor Hostia Pueden aparecer cosas nuevas En las zonas aberrantes Tras los reinicios Aprovechate de eso Espera un reinicio temporal Y empieza a buscar Otra memoria Anda Vamos a ver Aquí que dice Adelante Refugio Me recibe Me está dando Una vuelta por aquí Y me ocurrió Pasar a saludar No te vas a creer Lo que tengo hoy A la venta Te envío mi lista De precios Por el DRA Tiene todo lo que necesita Espera o pago Por supuesto Vale Leer Producto Cofre pequeño De la cooperativa Precio Cerveza Antes de la guerra Tabaco Y joyas Vamos a ver Si tenemos De todo eso Vale Este tío Mola A ver Que tenemos aquí Por cierto Ah no Coño Que esto era Algo que tenemos Que seguir fabricando Vale Aquí solamente tenemos Kit de armas Ah Kit de armas Legend Podríamos abrirlo Gente No nos deja Gente Porque es así Pues nada Pues nos vamos A ver si tenemos Todo lo que nos dijo A ver si me acuerdo A ver Pues no Aquí por lo menos No tenemos Después aquí Esto Son chapas De podrido O sea no son joyas No nos vale No nos vale A ver Tabaco Y cerveza Vale Tabaco Creo que no tengamos Vamos Casi segura Bueno Tabaco No tenemos Cerveza Pues Esta si tenemos Y nos queda Y nos queda Las joyas Esto yo creo Que no tendrán No Tengo esto Que dice Que es un atractivo Sin identificar Pero no me deja abrirlo Vale Así que estamos Un poco jodidos Porque lo voy a dejar Abrir Pues estamos En la mierda Me estoy acordando Tío Que dejamos Un montón De cosas Atrás Que idiotas Son Voy a seguir Plantando esto Por cierto Ahí estoy Hay enemigos Si pues no tengo arma Me equiparé esto Si quieres A eso Está bien ¿Dónde? ¿Dónde? Vale Pues Chiquillo No tengo No tengo nada Para darte Así que pues Nada No sé Cómo guardar En la pb A lo mejor Se borra sola Vale Sí Porque aquí Tengo nada No No tengo Ni cigarro Ni joyas Bueno Perfecto Sí Mira Me he ahorrado Tener que ir A visitarte Tengo que buscar La grabación Y matar a la antorcha Vale Gente Así que Voy a mirar A ver Cómo va Esto Para poder Crearme El arma Tenemos Uno ¿Y cuánto nos pedía? Por cierto A ver Nos pedía Uno Ojo Pues podemos Cogerlo Vamos a cogerlo Uno Lo que no sé Es cómo Mejorarla Vale Yo me supongo Que estas cosas Se mejoran En otra mesa Que será De arma Porque de momento Solo me da Pues Doscientos Sesenta Vale Es una mierda Sinceramente Y eso No me quiero Arriesgar Quiero buscar Por internet A ver Cómo mejoran Las armas Y mañana Volvemos Y nos enfrentamos A él Vale A ver si puedo Conseguir Más recursos Así que nada Espero que les haya gustado A mí no me ha gustado Para nada Haber perdido Tanto material Y haber perdido Tantas veces Contra ese tío Pero bueno No pasa nada Mañana será Otro día Y otro vídeo Distinto Así que gracias Por todo el apoyo Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao